Hola, mi gente, estamos aquí nada más y nada menos que en el concurso Miss La Fiesta del Pueblo 2024 y tengo a Victoria. Victoria, preséntate con la audiencia, por favor. Hola, mi nombre es Victoria García y estoy hoy concursando en Miss Fiesta 2024. ¿Estás emocionada? Sí, muy emocionada y con todo hoy. Excelente, excelente. Cuéntanos acerca de ti, Victoria. ¿Vives en dónde? Aquí en Tipton. ¿En Tipton? ¿Y tus papás dónde son? Mi mamá es de Brownsville, Texas y mi papá es de Nuevo León. ¿Qué es lo que más te preocupa el día de hoy en el concurso? Nomás las preguntas on stage, pero creo que voy a estar bien. Excelente, excelente. Todo va a estar bien. Y dime, si acaso eres la ganadora el día de hoy, ¿algún plan que tengas después de ser coronada? Pues, dar motivación y que me inspire muchos. Voy a dar como el ejemplo para que sean personas mejores. Excelente. ¿Sabes que eres un senior en la high school? Sí, ya me voy a graduar 20-25. ¿20-25? Un saludo para la gente de la high school. ¿Cómo se llama tu high school? Tipton County High School. Hey, my name is Victoria. If you don't know me already. Class of 20-25. Excelente. Este es nuestro año. Excelente. Estamos aquí. Victoria, yo sé que estás un poquito nerviosa, pero no te preocupes, te vas a estar muy bien. ¿Alguna cosa que quieres mandar a las niñas que están viendo ahí, también pueden concluir el año que viene? Ustedes, todo con confianza. Todo va a estar bien. Y todos pueden hacerlo. Si estamos aquí, todos pueden hacerlo. Todo va a estar bien. Ok, parece que es un momento de desgracia, pero pasa. Tienes que romper un nivel de nerviosidad que tienes. Así que tienes que hacerlo para saber cómo se siente. Así que tienes que hacerlo. ¿Ya escucharon? Ya lo saben. Estamos aquí atrás de Babalinas en Miss La Fiesta del Pueblo. No hay cambios. Seguimos. Esta es tu radio. Gracias. Gracias.